Las enseñanzas de nuestros profes la mayoría de las veces van más allá de las aulas, se convierten en verdaderas lecciones de vida. Su labor fue reconocida y aplaudida durante los premios I Like Profe del Poli. Son aquellas personas que con su esfuerzo y dedicación nos hacen mejores profesionales en un recorrido difícil pero jamás imposible. Gracias profes. Estos fueron los ganadores. Julián Arias Salazar Gané el primer lugar en la modalidad pregrado presencial, significa para mí mucho y es un compromiso gigante. Esto demuestra que lo que uno comparte con los estudiantes, ellos lo están asimilando para su vida profesional. Entonces, siente uno que muchos respaldaron eso y más que compromiso, es como esa gran entrega que tengo que seguir dando más todos los días. Nidia Jaimes. Gané el primer lugar en la modalidad virtual. Para mí este reconocimiento es lo máximo, es un premio que me estimula bastante, es todo un camino recorrido y construido junto a mis estudiantes. Entonces, significa que la propuesta que he llevado al aula de clase ha sido de gran impacto. Eso me alegra mucho y espero seguir mejorando. Entonces, muchas gracias. Ana Martín. La modalidad en que gané el primer puesto fue modalidad posgrado y pues digamos que es una sorpresa porque pues no me imaginé que me fuera a ganar pues este concurso y pues es algo muy importante porque como pues decía el video que vimos, eso demuestra pues que uno sí está haciendo bien su trabajo y lo inspira a uno pues para seguir haciendo las cosas mucho mejor. Gracias a todos nuestros maestros por ayudarnos a construir nuestros proyectos de vida y hacer cada vez mejores seres humanos.